Es un ejecutivo que ha descubierto la pintura. Javier, quiero darte las gracias de verdad por aceptar la invitación. Y ahora suja Javier Alfenzueli. 40 países del mundo, por favor. Muchas personas tienen curiosidad sobre quién soy y cómo logré imponer mi estilo y mi marca a nivel internacional. El curso Javier me ha dado precisamente la busca de público. Esta Masterclass está hecha para todos los que quieren aprender técnicas de repostería moderna. En cocina y en decoración. Pero también para los que quieren entender mi tipo de liderazgo y cómo he aprendido a crear y a gerenciar mi marca durante todos estos años. Compartiré contigo mi proceso creativo. Cómo juntar las piezas para hacer ese pastel único e inigualado. Vamos a mezclar técnicas de repostería francesa para hacer recetas exquisitas. Y vamos a poner en práctica todas las técnicas de decoración que han construido Lumasquel. Hacer el pastel e imaginarlo sería como hacer el bosquejo. Preparar la cocina lo veo como hacer el lienzo. Y decorarlo ya estamos en la pintura y ¡boom! Directo al corazón. Vamos a estimular todos los sentidos. La vista, el tacto, el olfato, el gusto. Este arte se trata de técnica. Pero también se trata de ilusión. Tienes que estar guiado y motivado por tu corazón, por tu instinto y por tu talento. Si te pones a mirar a los lados o a dudar, vas a perder la claridad de tus pensamientos. Voy a compartir contigo herramientas para realizar de A a Z un proyecto. Cómo construirlo, el concepto y cómo realizarlo. Es una formación que te va a enseñar todo esto, pero sobre todo a darte ese empujoncito que te hace falta. La fuerza de creer en ti. Todo es cuestión de mindset. Y hoy vas a descubrir el mindset detrás de Lumasquel. Soy Javier Azúcar. Soy Lumasquel. Soy como tú. Y hoy soy tu profesor.